Amigas y amigos, con gozo les anuncio la buena nueva de la Navidad. Dios se ha hecho hombre, ha venido a habitar entre nosotros. Dios no está lejano, está cerca. Más aún es el Emanuel, el Dios con nosotros. No es un desconocido, tiene un rostro, el rostro humano de Jesús de Nazaret. Es un mensaje siempre nuevo, siempre sorprendente, porque supera nuestras audaces esperanzas. Especialmente porque no es solo un anuncio, es un acontecimiento, un suceso, un misterio. Que testigos fiables han visto, oído y tocado en la persona de Jesús de Nazaret. Al estar con él, observando lo que hace y escuchando sus palabras, han reconocido en Jesús al Mesías. Y viéndolo resucitado, después de haber sido crucificado, han tenido la certeza de que él, verdadero hombre, era al mismo tiempo verdadero Dios. En este año 2012, su Santidad Benedicto XVI nos ha convocado a celebrar el Año de la Fe, de octubre del 2012 a octubre del 2013. Y con ello, redescubrir el camino, para iluminar de manera cada vez más clara, la alegría y el entusiasmo renovado del encuentro con Cristo. Profesemos nuestra fe, difundamos nuestra fe, defendamos nuestra fe. Y la Navidad, en este Año de la Fe, es una invitación a una auténtica y renovada conversión al Señor, único Salvador del mundo. Es también una buena oportunidad para intensificar el testimonio de la caridad. Caridad que empieza en casa, con la familia, con el esposo, la esposa, los hijos, los padres, y con aquellos que menos tienen o que viven en soledad. Viendo en ellos como el primero a quien hay que atender y el más importante que socorrer. Porque precisamente en Él, se refleja el rostro mismo de Cristo. Deseándoles a todos una muy feliz Navidad, les suplicamos al Señor, les conceda la gracia de ver en cada uno de nosotros y en cada uno de nuestros hermanos, el rostro de Jesús. Al tiempo en que nos encomendamos a sus oraciones, le pedimos que por intercesión de Santa María de Guadalupe, reciban todos ustedes nuestra bendición apostólica. A todas las familias poblanas, les deseo que celebren cristianamente su Navidad. Que el 24 por la noche, arrullen al niño Dios, hagan la costadita, canten villancicos, lean y mediten los primeros capítulos del Evangelio de San Lucas, que bellamente narra lo que pasó aquellos días en Belén de Judá. Y el mismo 24 por la noche y el 25, participen en la celebración de la Santa Misa, para agradecerle a Dios nuestro Señor, este misterio de la venida de su Hijo. Feliz Navidad a todas las familias poblanas. Que Dios los bendiga. Que bendiga a todas y cada una de sus familias. Venite, adoremos. Venite, adoremos. Venite, adoremos. Un sol y tu.